Con ellas Esperad a las nuevas zonas Llega un soldado enemigo Nuevas zonas habilitadas Controlamos la zona Controlamos la zona Enemigo desciende en la zona Controlamos la zona La zona es nuestra Defendedla La ventaja es nuestra Los enemigos van a por vosotros Preparaos Zona de alto valor marcada Asegurarla para conseguir más Estamos atacando la zona Llega un soldado enemigo No way Ya no estáis en cabeza No van a por vosotros Zona asegurada 15 segundos para reubicar las zonas Volvemos a ir por delante Preparaos para luchar Nuevas zonas identificadas Tomadlas Nuevas zonas en camino Enemigo desciende en la zona Enemigo desciende en la zona Zonas activadas Zonas activadas El enemigo va en cabeza Ya no tienen vuestra posición Desciende en enemigos sobre la zona Cuidado Cuidado Zonas de alto valor activadas Zonas activadas En marcha Espera al redespliegue Controlamos la zona Enemigo desciende en la zona Controlamos la zona Las zonas se renovarán en 15 segundos Zonas trasladadas Toneos en marcha Tienes otra oportunidad No la desperdicies Esperad a las nuevas zonas Desciende en enemigos sobre la zona Cuidado Zonas habilitadas Zona asegurada Zona asegurada La zona es nuestra Defendela Controlamos la zona ¡Controlamos la zona! ¡Llega un soldado enemigo! ¡Volvemos a ir en cabeza! ¡Los enemigos van a por vosotros! ¡Ya no vamos en cabeza! ¡No van a por vosotros! ¡Se acerca niebla a la zona! ¡La visibilidad se reducirá! ¡Zona de alto valor identificada! ¡Tomadla para conseguir puntos más rápido! ¡La zona es nuestra! ¡Defendemos la zona! ¡Controlamos la zona! ¡Por poco! ¡Descienden enemigos sobre la zona! ¡Cuidado! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Asegurad esas zonas! ¡Quedan quince segundos! ¡Zona subjetivo actualizada! ¡Llega un soldado! ¡Vamos! ¡Llega un soldado enemigo! Nuevas zonas disponibles en revés, preparaos. ¡Llega un soldado enemigo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no, no.